La reina de las nieves ha prestado a tres de sus copitos de nieve para que la estrella pueda flotar, volver al cielo y guiar a los niños hasta sus reyes. Tenemos tres copitos, Urro, Martina e Ignacio. La reina de las nieves ha prestado a tres de sus copitos, Urro, Martina e Ignacio. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya la estrella ha vuelto al cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!